hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m y pues bienvenido aquí a un nuevo vídeo hoy te tengo una súper página que nos permite ver canales de todo el mundo tanto películas documentales vídeos de música noticias etcétera 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 y bueno pues esta página no necesitas ningún registro no necesitas este darle clic en ningún lado porque eso es lo que pasa con otras páginas y bueno sobre todo pues la calidad es muy muy buena y bueno pues esta página se llama www.filmon.com ok te voy a dejar la descripción del vídeo para que puedas acceder a ella y bueno pues por ejemplo vamos a ver por ejemplo deportes vamos a darle clic aquí en deportes y bueno pues nos va a mostrar diferentes programas que están ahora en vivo ok seleccionamos por ejemplo este primero y bueno lo que va a hacer es que nos va a leer esta plataforma pues el programa que esté en vivo y bueno pues también te va mostrando aquí abajo una guía de lo que se va a mostrar durante cada momento puedes hacer un chat puedes compartirlo puedes maximizarlo al máximo de tu pantalla para que lo puedas disfrutar ok bueno pues si te gustan las noticias internacionales pues por ahí está ok aquí lo puedes ver en diferentes dispositivos como son teléfonos vemos tabletas pero aqui está skype y este computadoras personales y peces ok y bueno pues te dejo la descripción esta página para que la puedas disfrutar y bueno pues mi nombre es alejandra m y bueno pues nos vemos en otro vídeo más chau chau Gracias. 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 Gracias.